Nos encontramos en la calle García de la Cadena, donde podemos observar que se dio inicio a la cuaresma y con esto conlleva a que los comerciantes nos puedan mostrar qué tipo de comida van a vender en esta cuaresma. Comerciantes zacatecanos se instalaron en la calle García de la Cadena por inicio de la cuaresma. Con productos como pescado, jaiba, huachinango, pipián, nopales y camarones, comentaron que gracias a la presidencia de Zacatecas se encuentran vendiendo en este inicio de Pascua. Pues tenemos lo que es pescado, marisco, lo que es la tostadita, ceviche, pues todo lo relacionado con la cuaresma para que se vengan a comprar aquí. A su vez comentaron que este permiso se los otorgó la presidencia de Zacatecas, ya que algunos de los comerciantes forman parte del mercado conocido como el laberinto y algunos otros son comerciantes y que tienen esta opción de vender su producto solo en la temporada de cuaresma. Bueno y estos fueron los comerciantes aquí en la ciudad de Zacatecas. En la calle García de la Cadena como podemos observar hay gran variedad de precios, gran variedad de proyectos. Como podemos también observar hay mucho pescado, mucho pipián, nopales, mucha comida que podemos disfrutar aquí en Zacatecas y que es comercio zacatecano y esperemos que les vaya muy bien durante toda esta cuaresma. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez.